La goza, esto digamos que es Beturo. ¿Qué era Beturo? Fuerte del B. B, B. Los Beres. Beturo. A un goico se enfadó y este planeta, planeta era como le llamaban los payos, este univer era un globo, pues se hizo más grande y se separaron. Las aguas, como aparece aquí, pero Beturo lo inauguraron el once milenio antes de Cristo, ¿vale? Los hijos de Marta. Antes atravesaron el canal que unía América y Europa, llegaron a España y inauguraron Beturo y fue, lo más importante, fue la primera capital Eta árabe. Árabe, A-R-A-R es origen A, el B. Árabe es el origen del B. Luego ya en el sexto milenio llegaron los payos y los payos pues lo cambiaron de nombre y en lugar de llamarse Beturo pasó a llamarse Pailar. Pero lo más importante de ahora, era la capital árabe, la primera de todas, Beturo. Por eso les llaman, les llaman Baturros. Y resulta que en este lugar hicieron un templo, se llamaba templa. Y en ese templo construyeron una pirámide con un sol encima, el símbolo de los payos. Es decir, construyeron realmente la pirámide o el ojo que todo lo ve, que hoy en día vemos incluso en el billete del dólar. Eso fue en el sexto milenio antes de Cristo. Y crearon otra cosa importante y eso fue la primera región militar de los payos. Esa región militar se llamó Manié. Y debido a llamarse Manié, a partir de entonces, quien pertenecía aquí, les llaman Maños. Maños, antes hemos visto porque ellos les llamaban Baturros y ahora porque les llamaban Maños. Pero llegó el 4 de diciembre del 3589 antes de Cristo y entró aquí triunfal Alejandro Magno y liberó a lo que ellos llamaban Pailar. Y llegaron los payos y construyeron el Tampale. El Tampale que luego evolucionó en templo. Pero con la invasión, la conquista de Alejandro Magno, derribó el Tampale y creó una Besílic. Una Besílic que luego acabó en Basílica. Y esa Besílic no es ni más ni menos que esto. Lógicamente moderno, pero estaba en este lugar. Besílic es como le llamaban los veres, Tampale como le llamaban los payos. Y Alejandro Magno llamó al lugar Zaragoze, Zaragoze. Al principio se llamaba Peturo, el fuerte de los B. Los payos le llamaron Pailar. Y Alejandro Magno, Zaragoze. De Zar, Zar, él era el Zar, era el anciano, el que mandaba. A, que es él. O, que es Dios. Sé que es, es. Es decir, es el Zar Dios. Y eso es, precisamente, Zaragoze. Que fue, recuerden, la primera capital árabe. Estamos en Zaragoza, estamos en Pailar, estamos en Beturo. Beturo, los veres, Pailar, los payos, siempre peleándose. Y, durante bastantes milenios, gobernaron los payos. Y, aquí tenemos un símbolo. El símbolo de los payos era ese pilar. Ese pilar que hemos visto que estaba tapado por la Virgen. Lo tapan, porque hoy en día, en esa basílica, quien gobierna son los veres, los que mandan. Pero, durante mucho tiempo, eran los del pilar. Y el símbolo de los del pilar son los leones. Esos dos leones. Luego, veres y payos, su pelea por todos los sitios. Estamos en el gran río. Este río era la disputa y el límite entre veres y payos. El río, cuando lo nombraron los veres, ahí en el once milenio antes de Cristo, le llamaron Au-Ri-B. Au, agua, río, río, B, de los veres. Sexto milenio, llegaron los payos, cambiaron el nombre de Beturo por Pailar. Y el nombre también. Los payos siempre, todo lo que acababa en B, E, E, lo pasaban a ser Pa. Así que, para los payos, este río ya no se llamaba Auri-B, sino que se llamaba Auri-Pa. Y tenemos ahí el puente. Ese puente hemos preguntado a la gente. Oiga, ese puente es el puente romano de piedra y nos dice el Señor. No sé, ese es el puente de siempre. Pues lo mismo pasa con el río. Este es el río de siempre. Pero, ¿cómo se llama hoy en día? El río se llama Évero. Évero y fueron los veres en el 4 de diciembre de 1589 a.C., que fue cuando llegaron aquí y dieron el nombre de Zaragoza, Zaragoze. Luego, los payos cambiaron la E por la A. Pues fue ahí cuando a este río le llamaron E-B-Ru. E-B-Ru. ¿Vale? E es, el verbo es, B, B de los Beres-Ru. Río de los Beres. Así fue, río E-B-Ru. Pues luego, ya saben, la E, la U se acortan, se modifica y pasa a ser el río Ebro. El río Ebro, que también hoy en día tiene sus disputas entre el norte y el sur del río Ebro. Pero eso es ya menos importante. Los Beres y los payos, los payos recuerden, el Tampele. Y en ese Tampele hicieron una especie de pirámide, un sol que salía de ahí, el altar. El caso es que eso lo vemos en muchas de las calles de Zaragoza, de Veturo, de Pailar. Es lo mismo. Esto es el altar payo. Europa lo separaron de América. Surgió el Atlántico. Quedó aislado en México, Teotihuacán, donde aparecieron las Marías de Veturo, de este lugar. Y por eso se creó y surgió el Camino de Santiago, que acaba en donde, en las Torres de Hércules. Querían llegar allí, a Teotihuacán. Pailar, Zaragoza y también César Augusta. Los payos construían teatros, circos. Y en esos circos quemaron a Sanpeiduro, que lo hace más de 3.000 años. Luego pasó a ser San Pedro. Pues sí, Peiduro, Zaragoza, Pailar, César Augusta también tiene su teatro y su circo. Y tenemos a la Virgen del Pilar. Está ahí, que os recuerden. Virgen Pilar. La Virgen está arriba, es pequeñita. El Pilar está abajo, más o menos de este tamaño. Y es lo mismo, Pérez, Payos. El Pilar, el Pilar, era sobre lo que sacrificaban a las víctimas en los rituales. El Pilar, había que taparlo, había que dejar que la gente sacrificara a nadie. Entonces se ponía una Virgen encima y después de esa Virgen se le ponía un manto. Ese manto tapaba el Pilar. Y así la gente dejaba de adorar al Pilar y empezaba a adorar la Virgen. Y recuerden, es la patrona de la hispanidad. Hispanidad. España. Spain. Hispaniye. Hispaniye era el planeta del cual venían los payos. Y aquí. Y aquí. Vamos en la plaza de San Pedro. Es decir, de San Pedro. Le quemaron vivo en el primer circo. Le metieron en un toro dentro del toro. Pero aquí está Aragón. ¡No! No, Aragón no, es Aragón, Aragón y Aragón fue ese gran imperio que Ar es el origen, es el artículo, el origen de Go, es decir, Aragón significa el origen de Dios, pues sí, aquí estaba. Estamos en Zaragoza y curiosamente nos encontramos con este muro y este muro es B, 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 el inconsciente de la gente de aquí sigue estando el B, el B de los veres, pero esos veres se alteró el idioma, se alteró la lengua y acabó siendo B, 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 B y V, los payos. Es Baturro, es Vere, es Maño, es Humano, es Hombre o simplemente como todos nosotros, simplemente queremos comer pan y es una lucha entre ellos. No se ve bien. No se ve bien.